Y con lo que hemos hecho hoy tendríamos un menú de options en el que podríamos volver, irnos a otros ajustes, salir del juego e incluso irnos a nuestro menú principal. Bueno, pues muy buenas a todos a este nuevo vídeo de nuestro videojuego de plataformas 2D. Hoy vamos a agregar el botón de options para poder irnos a, por ejemplo, selecciones gráficas, selección de la música, para si queremos motearla, etc. O ir a un menú principal. Entonces, yo lo que me voy a bajar es un package, que vosotros podéis bajaroslo o no, podéis bajaros, hay un montón de packages distintos en la Play Store, gratuitos, que están muy bien. Yo lo que me voy a bajar se llama SimpleButtons y luego es este que está por aquí abajo, este de aquí. El SimpleButtonsSet. Este aquí trae muchos iconitos y botones que pueden venir muy bien. Entonces, vosotros si lo queréis el mismo os dejaré el link en la descripción. Lo que voy a hacer es darle a descargar y después importar. Yo ya lo tengo descargado, pero no lo tengo importado, así que le doy a importar. Y nos sale y importo. Tratará un poquito, dependiendo de vuestra internet, etc. Pero bueno, poco a poco, que son simplemente sprites y cosas. Vale, como veis ya lo tengo aquí añadido. Y nos trae un background de diferentes fuentes que vamos a utilizar, que pueden estar muy bien. Y luego también tenemos botones, iconos. Esto nos va a valer mucho para hacer nuestro menú que queramos. Entonces, dentro de nuestra escena, lo que voy a hacer es, como tenemos nuestro canvas, que es el prefab, es muy importante que sea prefab y luego para que funcione dentro de otras escenas. Ya que si lo actualizamos dentro de esto, pues se actualizará dentro de lo demás. O sea, dentro de otras escenas que tengáis el canvas está asignado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, clic derecho, UI, botón. Ahora vamos a crear primero el botón para salirnos al menú de options. También haremos que se pueda parar el juego con el timescale. Y así, pues, vosotros podéis elegir también si queréis pararlo o no, ¿eh? Ahora lo veremos. Entonces voy a coger el botón y lo voy a llevar aquí arriba. Ahí. De hecho, lo vamos a anclar. Es muy importante anclar las cosas porque luego, a la hora de cambiar la escala, pues, se puede ajustar a su posición. Vale, pues aquí lo tenemos. Lo que voy a hacer, pues, es buscar aquí dentro de mi carpeta. Tenemos aquí los free buttons. Tenemos las texturas y tenemos buttons. Vale, pues voy a seleccionar uno de estos botones. Vale, lo que sería, pues, mi botón actual. Y va a ser uno de estos redondos porque va a ser el de options. Entonces, como veis, se escala de una manera rara porque se ajusta lo que sería este cuadradito, este rectángulo. Y para evitar esto, lo que vamos a hacer es darle a Preserat Aspect. Y ya se nos pondría de esta manera. Lo que voy a hacer también es darle a la T dentro del botón y ajustarlo como a mí me guste. Por ejemplo, ahí. Perfecto. También lo que voy a hacer es quitar el texto, porque no nos va a hacer falta. Y lo que vamos a hacer es, en vez de eso, darle clic derecho al botón UI Image. Si lo tengo por aquí, ahí está. Vale, esta vamos a hacerla más pequeña. Vamos a ajustarla un poquito aquí más al botón. Ahí. Y vamos a irnos a la pestañita de icons. Voy a poner los que son los de 256x256, porque tendrá mayor resolución. Y aquí dentro, pues, tenemos, lo había visto yo antes, este de aquí, el de Settings. Queda muy bien. Entonces, vamos a seleccionar el Image y arrastrarlo. Como veis, ya lo tenemos por aquí. Lo que vamos a hacer también es Preserat Aspect. Y ahora, pues, hacerlo más pequeñito, para que se ajuste mejor a lo que sería, pues, nuestro botón. Ahí, por ejemplo. Mira qué guay queda. Vale, perfecto. Pues ya tendríamos el botón hecho. Ahora vamos a hacer el panel a la hora de darle a este botón. Para ello, igual, en nuestro canvas, clic derecho, UI, Panel. Lo tengo por aquí, aquí abajo. Como veis, se nos pone una especie de panel transparente, que vamos a modificar, de hecho, el background. Vamos a seleccionar, como digo, podéis poner cualquier cosilla. Yo simplemente me he bajado este package porque me ha gustado, pero vosotros podéis seleccionar el que queráis. El free button set, trae un background que voy a añadir. Ahí lo tenemos. Y, pues, así, en modo, con esta opacidad que tiene ahora mismo, que es de 100, pues, queda bastante guay. Así que lo voy a dejar así. Vale, pues aquí tenemos que añadir. Yo voy a añadir cuatro cosillas. Vosotros podéis añadir lo que queráis. Porque van a ser cuatro botones. Entonces, clic derecho, UI, Button. Voy a preparar un botón bien y después, pues, lo multiplicaremos y tendremos tres o cuatro para hacer las acciones que queramos. Entonces, este botón lo que voy a hacer es irme a la pestaña Buttons y ahora voy a seleccionar uno de estos botones que pueden quedar guays. Aquí lo tenemos. Como antes, lo ajustamos. Darlo ahí, por ejemplo. Y voy a poner en la posición 0, 0. Ahí. Y voy a subirlo. Ya que este va a ser el primero que tengamos. Seguramente este botón vaya a ser el de volver. O sea, volver a nuestro juego. ¿Vale? Entonces, dentro de nuestro texto, voy a poner aquí es volver. Ya que nos trae una fuente distinta, vamos a cambiarla. Vamos a poner la Bobbins Bolt, esta que queda bastante guay. Y vamos a aumentarle a lo que sería, pues, 25, por ejemplo. ¿Vale? Pues ya tendríamos un botón aquí creado. Luego tendremos que hacer el script que gestione todo este tipo de temas. Entonces, voy a subirlo un poquito más y voy a copiarlo con Control-D. Control-D. Lo bajo. Control-D. Lo bajo otra vez. Y Control-D. Vamos a tener cuatro botones. Entonces, yo voy a tener el botón de volver. Un botón de option. Por ejemplo, si queremos cambiar la música, los gráficos, etc. Como he comentado antes. Otro que sea ir al menú principal. Y otro que sea salirse del juego. Entonces, lo que podemos hacer es cambiarle a este, por ejemplo. Ajustes. Gráficos, etc. El tercero, como he dicho, main menu. Y el cuarto va a ser salir. Pero de hecho voy a dejarlo claro que sea salir del juego. Ahí. Y voy a hacerlo un poquito más pequeñito porque si no, no cuadra bien. ¿Vale? Pues con los botones creados y el panel creado ya podríamos pasar a lo que sería la programación. Entonces, lo que voy a irme es a mi carpeta de scripts. Lo tenemos por aquí. Clic derecho. Create. Cesar script. Y voy a llamarlo UI manager. Que va a gestionar pues todo este temillo. Cuidado que se me va la mayúscula. Ahí. Madre, plus. No, no, no. Vale. UI manager. Vamos a abrirlo. Y vamos a hacer unas cosillas. El código va a ser súper sencillo. No tiene mucho. Y luego se lo tenemos que asignar a los botones. A ver. Pues se me ha abierto por aquí. Esto lo vamos a quitar. No nos hace falta. Y ahora. Vamos a añadir una librería importante para poder pasar a lo que sería el menú principal. Que es using unityengine.scenemanagement. Ahí la tenemos. Y coma. Entonces, necesitamos una referencia a nuestro panel que hemos creado. Necesitamos una referencia a este panel. Que de hecho vamos a llamar panel options. Para nombrar las cosas bien. Que si veis, si yo lo desactivo, pues quedaría eso. Y este botón, pues vamos a llamarle button options. Aquí las cosas hay que nombrarlas bien. Luego también habría que nombrar todos estos botones. Pero bueno. Ya si queréis lo hacéis vosotros. Que si no, aquí perdemos el tiempo un poco nombrando todo. Entonces. Dentro de este UI manager. Voy a hacer referencia a ese panel, como he dicho. Entonces public game object. Que vamos a llamar options panel. Estaría. Y ahora vamos a crear todos los métodos necesarios. Por ejemplo. ¿Cuál es el primer método que necesitamos? Pues es un public. Importante que sea public para luego hacer referencia dentro de nuestros botones. Public void. Options. Panel. Vale. Dentro de lo que sería este método. Que vamos a activarlo cuando activemos el botón de options. Vamos a parar el tiempo. Para parar el tiempo dentro de Unity. Si queréis hacerlo. Se hace de esta manera. Es con time. Time scale. Igual a cero. Vale. Con esto pararíais el tiempo en lo que sería Unity. Hay ciertas cosas que no se paran. Por ejemplo la UI y todo eso no se para. ¿Vale? Porque podríamos seguir tocándola y demás. Pero sí que las físicas, etc. en el juego se pararían. Y así nuestro personaje o enemigo no se dejarían de mover. Y pues a la hora de hacer esto lo que tenemos que hacer es activar nuestro panel. Options panel. Que desde un principio va a estar desactivado. Punto setActive. True. Ahí está. Perfecto. Ahora tenemos que hacer lo mismo pero al revés. Entonces para ello voy a hacer un public void que vamos a llamar return, por ejemplo. Y en este caso pues vamos a copiar esto. True. Control V. Pero el time scale en vez de ir a cero pues lo volvemos a activar. Entonces habría que ponerlo a uno. Y nuestro panel pues lo desactivaríamos. Por tanto false. Perfecto. Ahora y vamos a hacer. Voy a activar esto el panel para que podáis verlo. Imaginar que vosotros pues tenéis otro menú de ajustes. Donde tenéis los gráficos, sonido, etc. que seguramente hagamos en un futuro. Pues para ello tendríamos que activar otro panel. Hacer otra referencia seguramente. Y pues hacer lo que hemos hecho aquí. Pero con ese nuevo panel. Lo que podríamos hacer es por ejemplo. Public void another. Options, por ejemplo. Donde podríamos tener pues como he dicho. Pues el sound, la música. Los gráficos. Vale, entonces ya si vosotros queréis otro panel pues lo podéis poner. Y como ya como me hemos explicado esto pues ya sabréis hacerlo. Pero por ahora no vamos a hacerlo. Ya lo haremos mucho más a futuro porque cambiar lo que sería el sonido. Que ni tenemos sonidos. Y los gráficos es otra cosilla más avanzadilla. Vale, ahora vamos a hacer el public void. Go main menu. Para poder ir a nuestro menú principal. Y para eso es por lo que hemos puesto nuestra librería aquí arriba. TscnManagement. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es. TscnManager. LoatScene. Y decirle el nombre de nuestra escena que querríamos cargar. En este caso main menu. Y es importante. Control S, fill es safe. Que nosotros tengamos en nuestro fill. Build Settings. Esa escena. Ahora mismo como veis no la tenemos añadida. Por tanto yo voy a buscarla. La tenemos aquí. Main menu. Main menu. O como se llame vuestra escena de menú principal. Importante que sea el mismo nombre. Si no, no va a funcionar. ¿Ok? Entonces. Vamos a volver a nuestro script. Y pues con esto ya podríais ir directamente a vuestro main menu. Y ahora quedaría el último botón. Que es el de salir de nuevo del juego. Pone public void. Quit. Game. Ahí. Y esto es muy sencillo. Esto. Otra cosa importante. Dentro de lo que sería Unity. Ahora mismo no va a funcionar este botón. Esto funciona cuando tú sacas la build del juego. Cuando tú sacas el APK. O cuando tú sacas el ejecutable para PC. ¿Vale? Pero ahora mismo no va a funcionar. Pero el código para que funcione. En lo que os comento. Es este. ¿Vale? Application.quit. Importante lo que he comentado. Que luego me preguntáis. Que por qué no funciona. Y es porque solo funciona dentro de lo que sería la build. O el ejecutable. ¿Ok? Pues simplemente con eso ya estaría. Pues ahora lo que nos quedaría es asignar este script. Vamos a buscarlo. A nuestro canvas. Que como es prefab. Os comento. Es muy importante. Porque si tenéis muchas escenas. Etcétera. Si tenéis este mismo prefab. Pues se actualizará solo. Lo añadís. Como veis. Ya lo tenemos añadido. Nos pide una referencia a nuestro options panel. Que tenemos por aquí. Le la damos. ¿Ok? Y ahora pues. Vamos a pasar a. Button options. ¿Vale? Que es este que tenemos aquí arriba. Tenemos aquí abajo. Como es un botón. Tenemos un onclick. Un evento. A la hora de pulsarlo. Lo que vamos a hacer es que queremos añadir un nuevo evento. Le vamos a dar al más. Y arrastramos el objeto que tiene nuestro script. Que el UI manager lo tiene nuestro canvas. Lo arrastramos aquí. Abrimos esta pestañita. Y ya nos dice. ¿Quieres utilizar el script UI manager? Sí. Y ahora que. ¿Qué método quieres utilizar? Pues. El options panel. ¿Ok? Entonces ahora también. Con lo que serían nuestros. Cuatro botones que tenemos aquí dentro. Podemos seleccionarlos todos a la vez. Pues pulsar el de arriba. Y con shift. Al de abajo. Y se seleccionan todos. Vamos a darle al más. Decimos que queremos el objeto canvas. Y ahora pues. Podemos ir uno por uno. Diciéndole que acciones queremos hacer. En nuestro botón volver. Pues. La acción de UI manager va a ser la de return. En el menú ajustes. En lo que sería el botón ajustes. Pues. Irnos a. A no de los options. Que como digo. No lo tenemos creado ahora. Pero. Por si vosotros queréis. Meter más cosillas o lo que sea. Ya lo veremos en un futuro. Ese menú. De los zones. Y gráficos. Pero vosotros. Pues si queréis añadirlo. Podéis hacerlo ya. Y luego. Main menu. UI manager. Go main menu. Y por último. Salirnos del juego. UI manager. Quit game. Perfecto. Ahora. Una cosa importante. Como hemos modificado. Bueno. Primero vamos a ocultar el panel options. Porque desde el principio no queremos activar. Importante. Hemos cambiado lo que sería el prefab. Pero. No lo hemos cambiado dentro del prefab mode. Cuando yo le doy a la flechita. Me voy al prefab mode. Y entonces todo lo que haga ahí. Sí que se guarda automáticamente. Aquí no. Como lo hemos cambiado en esta escena. De esta manera. Lo que tendríamos que hacer. Es irnos aquí arriba. A overwrite. Y como veis me dice lo que se ha cambiado. Vale. Se ha añadido un UI manager. Se ha añadido unos botones. Etcétera. Pues lo que tenemos que hacerle. Es aplicar all. Y ya se actualizará. Dentro de lo que sería nuestro. Prefab mode. Vale. Para que. Podamos tenerlo. En diferentes escenas. Pues vamos a comprobar que funciona todo. Vamos a darle al play. Como podéis ver. Ya que estoy con mi personajito. Y en el momento que le doy al botón. Pum. Se me activa el menú. Si le doy a volver. Volvería. Le puedo dar. Si tenemos otro menú de ajustes. Pues nos iríamos al menú de ajustes. Y si le doy a main menu. Pues me voy al main menu. Pero que ha pasado aquí. Que. Como hemos parado el tiempo. Dentro de lo que sería. La función de main menu. No hemos vuelto a activar el tiempo. Por tanto. Lo que tendríamos que hacer. Por último. Es. Tener cuidado con esto. Y activar el tiempo. En este caso. En el que nos vayamos al menú principal. Por tanto. TimeScale. Igual a 1. Control S. O fill es safe. Y ya lo tendríamos. Vamos a comprobar que todo funciona. Vamos al play. Le damos. Al botoncito de options. Y en el momento que vayamos al menú. Como veis. Ya estamos aquí. Con todo perfecto. Eh. También habéis comprobado que aquí no tengo el canvas prefab. Pues. Simplemente lo podríais añadir. Y ya tendríamos. Pues. Todo este tema. De hecho. Os lo voy a enseñar. Vamos a irnos a nuestra escena. Main menu. Esta sí. Quiero guardar la escena. Y aquí. Como veis. Simplemente tengo un canvas. No tengo mi canvas prefab. Que mi canvas prefab. Pues lo tengo aquí. Como veis. En este caso. Si yo por ejemplo. Vuelvo a mi. A mi escena anterior. Que mi escena anterior era el level 4. Vamos a ver la que guardo. Que he puesto ahí el canvas prefab. Y ahora quiero ir a mi main menu. Y aquí a play. Pues bien. Main menu. Como veis. Yo tendría otra vez aquí. Mi. Mi. Mi justice. Mi frutas. Etcétera. Y podría darle al botón. Y pues tendría el mismo menú. Que podría funcionar de la misma manera. Entonces. Está súper guay. Porque con los prefab. Podemos hacerlo en una escena. Y que ese prefab. Estén en todas las escenas. Y así. Pues. Lo podemos actualizar en un lado. Y se actualiza en todos lados. Así que pues nada. Espero que os haya gustado. Y. Nos vemos en los siguientes. Venga. A seguir dando la caña. A seguir. A seguir. A seguir. Gracias.